Nuestro cansancio es un poema sin final, que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está ahí. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido de sangrarse en ese ayer sin fe.